Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy estamos de regreso con una revisión más En esta ocasión del episodio 7 de All Stars 5, la semifinal Muchísimas gracias por todas las suscripciones De verdad que se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón Y recuerden que los espero en vivo cada jueves y viernes por Twitch Donde tenemos Drag Race Canadá y All Stars 5, bueno que en esta ocasión ya sería la gran final Así que ya saben, los espero en Twitch Gracias y comenzamos entonces con la revisión de All Stars 5 Chica, ¿pa' qué te voy a mentir? La verdad el capítulo me aburrió Marica, era como que yo quería verlo, quería saber qué pasaba Pero no tenía al mismo tiempo como que las ganas de prestarle como que mucha atención Es de hecho creo que un episodio que para hacer una semifinal se nos quedó debiendo muchísimo Normalmente una semifinal todo es así, ah, la locura, tú sabes El esta, si, ay, ¿qué va a pasar? ¿Quién va para el top 3? ¿Quién llega hasta, tú sabes lo que es ya Las últimas instancias de la competencia? Pero marica, todo estaba tan denso, todo estaba así tan aire cortado Es como que faltaba algo, hacía falta como que chispa Una cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo es que en estos momentos de la competencia Decidan hacer un challenge, un desafío que si con bastante competidoras normalmente siempre queda malo Como lloran mis ojos al tener que ver el mismo desafío pero en esta ocasión con solo 4 A mí Shea me gustó bastante, creo que sobre todo el chiste del títere fue muy bueno, estuvo bien elaborado Y Yuyubi también me gustó muchísimo pero fue de verdad una pena que estuviera leyendo su nota De todo lo que estaba escribiendo, de lo que tenía en la libreta, en la agenda Me gustó la verdad lo que hizo pero no me gustó que no pudiera ni siquiera memorizar los chistes que iba a hacer En el caso de Cracker, como mismo hizo Shea Coulee, lo dijo todo de memoria Cosa que de verdad se lo agradezco Lo que pasa que para ella ser una comedy queen no entendí muy bien, no me viví demasiado sus chistes Y Blair, que te puedo decir, ni fue bueno ni dio gracia lo que escribió Porque más que chistosa lo que estaba era casi que literal faltándole respeto al jurado Y encima de eso leyéndolo todo De estas pendejas, obviamente ya todos sabíamos de que Blair es por lo menos en cuanto a lo que era desempeño La que estaba de verdad ya con la barba en remojo Para el runway la categoría era freak out, vuélvete loca Algo que a mí también me resultó un poco confuso en la categoría de runway Porque es como que yo no entendía que estaban pidiendo Era como algo atrevido, era clocky, era colorido, era... ¿Qué verga era? ¿Qué era? ¿Qué era? Porque si a mí me dicen vuélvete loca Yo creo que yo hubiera salido toda espeluzada, mal pintada Bueno, como saco en todos los videos O sea que literal hubiera salido loca Pero yo lo que vi es que todo el mundo salió como un clocky Y todo el mundo salió lleno de colores Y todo el mundo salió que parecían una bandera gay caminante Yo amo a Juyubi Yo sé de que ella es la que se ha echado todo el peso de All-Star 5 en la espalda Ella es casi la que ha hecho el show Pero honestamente sus decisiones para los runway no han sido digamos como que las más acertadas Es como que llevó un paquete un poco pobre, un poco sucio Pero obviamente en este episodio se ve que fue donde ella se metió todo el dinero que tenía destinado para ir a hacer la competencia Porque ese look estuvo súper espectacular Blair estuvo bastante cute Lo que pasa que lo vi también como una cosa, no sé Marica, es que estaba raro Era como un gato salido de Alicia, el país de las maravillas Y entonces tenía su perra cola, el maquillaje O sea era como que un gato moderno, un gato neón, un gato del futuro Estuvo cute, pero no sé Ay, es que al mismo tiempo no tenía cuerpo Salió así toda flaquita como está ella, así como desnutridita La verdad hubo algo ahí que me chocó en el look de ella Y Cracker creo que me gustó Porque yo siento que a pesar de que fue demasiado Club King Por lo menos fue la única diferente Y eso a veces es como que lo bueno de salirte de la norma Y tratar de ser como que un poquito más exclusiva, más específica Porque entonces en una circunstancia como esta En la que curiosamente todo el mundo casi que coincidió Por lo menos con la gama de colores Pues aparece la perra en tonos oscuros En tonos más como que smoky Era puro grises, puros negros La verdad creo de que ella fue la que llevó la categoría a otro nivel El shape culito Pues ella la verdad que bastante cute El maquillaje muy festivo, muy alegre Muy como que oh look at me, K-pop Estaba cute, el outfit también estaba cute Yo no vi locura, yo no vi soltándose la perra Marica, además creo que ese traje estaba hasta súper repetido Ese no fue con el que ella hizo el video de Ige Acelia Y ese no fue con el que ella salió también en un foro fashion review O algo de eso Pero no es el hecho de que se lo haya puesto o no Porque de hecho te digo algo, un dato curioso En los concursos tú puedes repetirte las cosas Cuantas veces te dé la gana En el caso de que vayas a diferentes competencias Y no se te puede quitar puntos Porque se te quita puntos O lo que es válido es tu desempeño No las cosas que lleves Puedes ir a 7 concursos y no te pueden descalificar O no te pueden quitar puntos Porque estás utilizando las mismas cosas en los 7 concursos Porque no es lo que llevas Sino cómo lo vendes Entonces la gente repite y repite y repite Yo por ejemplo en todos los fashion que he hecho En todos he hecho en la categoría de traje de baño La misma trusa Y a mí la verga No es el hecho de repetir o no Es el hecho de que no vi que estaba Dentro de lo que pedía la categoría Pero bueno, en definitiva RuPaul decide de que la persona que va a ganar esta semana Es Miss Cracker Estoy de acuerdo Digamos que no me ofende Al final su runway fue muy bueno Ella vuelve y repito Estuvo muy bien en el desafío principal Porque lo dijo todo de memoria Interactuó con la gente Tuvo sus chistes Que a mí no me hayan dado risa Que yo no me haya vivido los chistes Son otros 20 pesos Pero eso no quita De que ella haya hecho algo decente Y si Cracker no hubiera ganado Yo creo que la que más Se le acercaba en la semana A merecer la victoria Era Jujube Porque el runway de ella fue Muy bueno Al menos para mi O sea, para mi criterio Y en el caso del desafío Ella yo siento que de verdad Para tener la apertura Para tener que ser la que tiene que calentar Al público Los chistes estuvieron bastante chulos Me encantaron Como siempre Ella bien ácida Bien shady Estuvo bueno Pero leyó marica Yo creo que ahí fue donde perdió A mí me duele De que hayamos llegado A estas instancias de la competencia Y lamentablemente Jujube No ha ganado Ni una sola semana Entonces Si tengo miedo por ella Porque yo honestamente Quisiera verla ganar Para que finalmente Una verdadera leyenda Sea quien gane All Stars 5 Pero con que moral Con que respeto Ahora uno puede Irse por ella Con que uno quiere que gane Si no ha ganado Ni siquiera una semana Cosa que al final Todos sabemos que En Drag Race Nunca importa Pero para mí sí Para mí Para yo poderle dar Todo mi corazón Todo mi apoyo Y todo mi amor A una reina marica Al menos tiene que haber ganado Una semanita Y a Jujube La han dejado pegar 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 Pero no le han dado Ni una sola victoria Yo creo que de hecho Cracker Es la que más ha ganado O estoy loca Bueno probablemente Este loca Hay que hacer El Leasing for your life Para entonces ver Quien se va a la verga En esta semana Y traen a Kennedy Ojos Locos Davenport Que de verdad Se veía espectacular Me encantó el pelo Me encantó el laufi Se veía tan espectacular Bien perra Bien divina Entonces Lo que obviamente Fue algo raro Fue verla haciendo El tipo de canción Que le tocó hacer Si no es que la canción En sí Era una canción complicada Porque era una canción De muchísima letra Entonces parece Que por lo que Según me ha dicho La gente Hay quien por ahí Incluso dice Que ella ni siquiera La canción Se sabía Y había partes En las que se veía Que estaba dándole Muchísimo trabajo De todas formas Si haya sabido La canción O no Lo haya hecho bien O mal Parece que algo Si sucedió Porque si ustedes Se fijan En su cuenta De Twitter Ella literalmente Le dio las gracias Gracias al show A RuPaul's Drag Race Por haberla hecho Verse bien Le dieron la victoria A Cracker Se llevó 20 mil dólares Para sorpresa De nadie Era Blair La que ella Había escogido Estoy de acuerdo Totalmente Blair muy linda Muy hermosa Yo he leído Mucho por ahí Que la gente Dicen que no tiene talento Ella no es Una reina Sin talento Caballeros Honestamente Que ella no haya Quizás podido Demostrar demasiado O darlo todo En All Stars No necesariamente Quiere decir Que ella sea Una chica Sin talento Yo creo Que ella talento Si tiene Porque canta bien Es bastante histriónica Tiene un background De teatro Pero Obviamente Quizás fue como Que este All Stars Los retos No eran En temáticas Que en los que Ella quizás Se sentía Demasiado cómoda De todas formas Trajo mucha belleza Trajo también Un desempeño De aplaudir Y Es verdad Que fue para mi La transformación Más grande De lo que es El tránsito De tu temporada A regresar A un todo estrellas Ella fue La única Que de verdad Fue un cambio radical Un giro total Y La verdad Me la disfruté Agradecí mucho Su presencia Pero Nunca ganó un reto Nunca estuvo Digamos que Haciendo como que Demasiado bien Y la verdad Pues yo siento Que lamentablemente No merecía pasar A la final Así que quedo Demasiado feliz Al final del día Con esto Demostramos la teoría De que la temporada Estuvo hecha Para estas tres chicas Juju B Cracker Y Shea Coulay Todo el resto Fue puro relleno Y bueno Son ahora las tres perras Que van a tener Que darlo Todo la semana Que viene Para llevarse La corona Y los 100 mil dólares Como les pedí a ustedes Por favor Voten 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 Porque ustedes Quieren que ganen Porque creo De que si puede Influir un poco En la decisión final Recuerden que se graban Varias coronaciones Y al final Entre todo Lo que diga el público Y las marcas Lo que piensen Lo que la producción decida Pues entonces Veremos a quien finalmente Coronan Yo ya creo Que puedo decir Sin equivocarme Que ojalá Y ganara Shea Coulay Pero mi corazón Honestamente Está con Juju B Gracias chicos Por pasar Los quiero con todo Mi corazón Y nos vemos Muy pronto Con un nuevo video Chao Chau 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 Chau